Muchas veces Muchas veces ¡Pero Madrid! Pigo el pelo fuerte frente a mí ¡Frente a mí! Sigo peleando Sigo buscando Curando las heridas que el tiempo las tengo No sigo, no sigo, no sigo No sigo, no sigo, no sigo, no sigo Para mí Sigo buscando Sigo peleando Durando las heridas que el tiempo las tengo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestras manos sangre Llegarán, somos santos De que hablen a nuestras espaldas Si tienen valor y dignidad Saben donde es potestral Tengo amigos En que cobrar Tengo enemigos En que desafiar Y no demás Saben lo grande Lo único que saben Saben hacer Somos asturados Somos asturados Somos asturados Somos asturados Somos asturados Somos asturados Que más vencerán A la familia más pegan ¿Por qué en las calles Saben correr Desmundo Igualdad Esto es la forma de pensar No vamos La necesidad de aclararte Que no hables de más Te lo buscaste Ya no hay vuelta atrás Compartiendo Mi victoria Mi victoria Celebrado Es un triunfo Somos uno Somos todos Somos uno Somos todos Como si haya quedado claro Es un mensaje para todos Aprender a empezar Aprender a valorar Porque el próximo será Tu final Estimundo Que los doctores Te coloco Lo haré enfrentar Es mentiras E no nie Hay enormes Sé que algún día tu va a cambiar Te aseguro el primer para demostrar Mira, yo con corralos En mi venganza, en la ficción Mi sangre, tu sangre La sangre y nuestra sangre Mi venganza, más segura, prendiamos Que la cara no vamos a enfrentar La acción despierta, la acción cobrienta Y aún es el momento de actuar Mi venganza, seguir viviendo bien Siempre de pie Mi venganza, seguir viviendo bien Siempre de pie Siempre luchas Un delfinas Mi venganza Mi venganza Mi venganza Mi odio, buchado, salida Ve y lou a creer Ve y lou a quem Me oyen Leches hordo, sorsal, por inquieta, de engaños Pero quitaron este ser que Yo podré ser Podré involucrar Podré ser Yo me involucrar Con formigo y falsedad De nada en esta sociedad Hoy me niego a superar Con mis valores y mi fe Podré involucrar Es este sistema En ese poder social Donde lucharemos Y antes Poder cambiar En su discurso Muchas mentiras Lucharán No cierro mis ojos Y el miedo no me atrapará Solo la tierra Sobrevivir Resistiendo Hasta volar El día de día Buscando salidas Me niego a ser Me niego a mí Ya soy tu social Política del año Ellos pisaron Este ser Yo Podré Encer Con mi voluntad Podré Encer Con mi voluntad No cierro mis 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 Y como pensamos seguir Y como pensamos seguir El sentimiento en real En mi corazón Y no va a morir El sentimiento en real Y no va a morir Y es por eso Ya quiero Y es por eso Ya quiero Y es por eso Ya quiero Lo que somos es lo mejor Hoy, hoy, lo mejor es que confiar Hoy, hoy, somos parte de una unión Hoy, hoy, que nunca va a terminar Nunca, nunca Hoy, aquí, no hay más que Nos vemos las caras otra vez Los amigos de siempre Todos que mis nombres no pasen Aquí, hoy, no es otra vez Comparto mi sangre Por eso estoy otra vez Comparto mi sangre Y es por eso que aquí estoy